El Evangelio en Solentiname, una de las innumerables obras que Ernesto Cardenal ha escrito y ha recitado en todo el mundo. Dado que tenemos aquí la visita especial de nuestra reportera Porrera, ella nos va a leer en el Salmo Juan 8, 31-47, la verdad, los hará libres. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen en lo que les digo, son de veras mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Está hablando muy enredado, tal vez cosas demasiado elevadas para poder comprenderlas, por eso fue que le dijeron que estaba endemoniado, es decir, neurótico, dice Julio Guevara, hijo. Dice Miriam, su hermana, pero si dijo esas cosas fue para que nosotros las entendiéramos. Y Alejandro, dice que la verdad nos hará libres porque los opresores nos tienen encubierta la realidad. La verdad de que habla Cristo es descubrir la injusticia que hay en la sociedad, ver que hay clases sociales, se nos abren los ojos y vemos estas cosas. Con la mentira estamos engañados, creemos que es justo que haya ricos y pobres. Cuando nos damos cuenta de la realidad, nos liberamos. Gracias por ver el video. En el mancarrón, la propiedad no existe. En el mancarrón, la solidaridad no es todo. Nos encontramos en la casa de Ernesto Cardellano.